Nos quiere un pueblo libre Jesús quiere un pueblo libre Jesús te quiere libre Yo no sé Satanás a veces muestra el cristianismo como si fuera lleno de prohibiciones Y no saben que somos el pueblo más libre sobre la tierra Ya no somos esclavos Él nos sacó, Jesús nos sacó del reino de las tinieblas Y nos puso en el reino de su amado Hijo Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Aleluya De qué prisiones, de qué prisiones les estoy hablando Temor a los hombres es una trampa Queremos agradarlos a todos Una de las tristezas que nos dio a nosotros cuando estuvimos predicando en España Que no en nuestra congregación en Barcelona que son de fuego y son del espíritu Pero hace años que predicamos en Madrid El pastor que nos invitaba Todo lo que hacía estaba pensando que no Para que no digan Nosotros hacemos esto para que no digan Y hacemos esto para que no digan Y se veía una esclavitud al pensamiento de los hombres Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl por lo que fue desechado El Señor le dijo destruye a los amalecitas Destruye todo No, no te apiades de nada Y lo mandó a la guerra Le dijo esta es tu segunda oportunidad Esta es tu segunda oportunidad Aprovechala Y él salió a la guerra Y escuchó a los hombres Y perdonó lo mejor del ganado Perdonó parte de las personas Perdonó al rey Y eso absurdamente actuó De forma equivocada Y luego Dios dijo Lamento haber puesto a Saúl como rey Y él dijo es que temía al pueblo Y eso le costó la unción Eso le costó a él la unción La palabra de Dios dice Busco el favor de los hombres O el de Dios Trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradar a los hombres No sería siervo de Jesucristo Hay uno solamente que tienes que agradar Y es al Dios del cielo Que Él se alegre contigo Aleluya Déjenme les digo Nunca, 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 nunca La gente se va a alegrar Con tus bendiciones Nunca Tú no No vas a poder agradar A todos Que tú digas El 100% me dio el aplauso Porque cuando los pastores Eran pobres Eran menospreciables Y decían Es que los de ruana Y cuando prosperaron A los ladrones Nunca van a estar contentos Nunca Esa es nuestra experiencia Nunca, nunca Se van a agradar Pero yo tengo que agradar Es aquel que me llamó El amor al dinero El dinero no es malo El amor al dinero Es perverso Es la raíz De todos los males El Señor envió a Nahamán Que era un general sirio Que estaba leproso Y la criada Era de los hijos de Israel Y le dijo Si mi Señor Fuera a Israel Al profeta Él oraría Y sería sano De su lepra Y Nahamán vino A la tierra de Israel Y el profeta Le dio una palabra Y le dijo Ve y bañate En el Jordán Siete veces Y él lo hizo Y serás limpio De tu lepra Y salió limpio Y entonces vino A traerle un presente Un regalo Al profeta Y el profeta No se lo recibió No se lo recibió Porque de gracia Recibimos Nosotros damos de gracia No podemos Nadie puede cobrar Por lo que Dios hace Lo hace Dios Él es el que sanó Y entonces Nahamán Se fue Y Giesi Era el criado Del profeta Eliseo El que pudiera Haber tomado La unción Del profeta Eliseo Era el criado De Elías Y cuando Dios Se llevó a Elías Eliseo quedó Como profeta Giesi Era el criado De Eliseo Y sería Seguramente El próximo Profeta Pero cuando Él vio eso Dijo Mi Señor Estorbó A este Sirio Y fue Y lo alcanzó En el camino Y le dijo Si el profeta Dice que si Le recibe El presente Y le dieron Unos trajes Y le dieron Unas piezas De plata Y él Y él se Y él se Las llevó Y el profeta Le llamó Y le dijo No es tiempo De tomar Oro Ni plata Y la lepra Que tenía Nahamán Ahora vendrá Sobre ti El amor Y luego Y luego Tienen que salir De todos Sus bienes Estas pirámides Tomaron preso A quien había Hecho la pirámide Pero todavía Todo el pueblo Estaba enojado Con el gobierno Porque querían Seguir Adictos Quedaron Esclavos El amor Al dinero Es raíz De todos Los males Es el problema Del narcotráfico Es el amor Al dinero Y hay otro enemigo Que es el deseo De gloria En el libro De hechos Los apóstoles Felipe evangelizó Samaria Y toda Samaria Se convirtió Y se bautizaron Y estaban felices Y mandaron Llamar a Pedro Y Juan Quienes pusieron Las manos Sobre todos Como ponemos Aquí las manos Y recibieron El bautismo Del Espíritu Santo Y entonces Había un hombre Hubo un hombre Entre ellos Que había sido Mago Que había engañado Al pueblo Que se hacía Pasar por uno Grande Pero se arrepintió Y se convirtió Pero cuando vio Que cada vez Que ponían Las manos Los apóstoles Al Espíritu Venía Entonces Él Les dijo Sacó dinero Y dijo Deme en ese poder Yo quiero Ese poder Que aunque yo ponga Las manos Reciba El Espíritu Santo Y me gusta Como se lo dijo El apóstol Pedro En prisión De maldad Veo que estás Era un prisionero De la gloria Si ustedes Quieren conocer Un pastor Que es celoso Del púlpito Miren al frente Yo no estoy Jugando a la fe Cuando comenzó La iglesia Algunos decían No, deje que Todo se turnen Todo el ministerio Hoy predicas tú Hoy predicas tú Hoy predicas tú Porque no se trata De que tengan Su oportunidad Y jueguen a la fe Cuando hay un llamado Yo tengo que hacer Lo que Dios Me mandó a hacer El púlpito Es el lugar Donde Dios Te levanta O si Dios No te llamó Donde te destruyes No es un juego No es un juego Ser un pastor Es una responsabilidad Nadie sabe Las lágrimas Nadie sabe El precio Nadie sabe Lo que se vive En un púlpito Es una responsabilidad Cuando Dios Te llama Y el deseo De gloria Muchos les gusta La gloria En la política A la gente Le gusta la gloria En la música En las artes En todo A la gente Le gusta que los aplaudan Como que los llamen Allá A los jefes Los doctores Los patrones Los deseos De gloria La única gloria Que buscamos Es la gloria De el que nos llamó La gloria de Dios Así que No seamos prisioneros No como este hombre Yo le pago Lo que sea Pero dame esa unción Porque yo quiero La unción La unción ¿Para qué? La unción Es para proclamar A Jesucristo La unción Es para servir A Jesucristo La unción Es para que Jesús sea glorificado Y solamente Él Hay un enemigo Del que quiero Mencionar Por favor Regresen Y es El amor Al mundo El mundo No sé si Se dan cuenta Que las cosas Del mundo Brillan Pero su final Es muerte Como el adulterio La mujer extraña Es un pozo Como es que dice Que no es profundo Se me escapa La palabra Como lo dice Proverbio Pero es No es profundo O sea Que la persona Cree que va a encontrar Aguas Y mentiras No hay nada Es una mentira El amor Al mundo Es lo mismo El que ama Al mundo Y lo que ofrece Se constituye Enemigo De Dios El apóstol Pedro dice Basta Ya Basta Ya Ya El tiempo Pasado Para haber hecho Lo que agrada A la gente Andando En lascivias En concupiscencias En embriagueces En orgías En disipación En abominable Idolatría A ellos Les parece Cosa extraña Que no corran En el mismo Desenfreno Basta ya Basta ya El que es Un prisionero Les digo Este prisionero Es también Prisionero De condenación No puede Sentirse libre Como el Rey David Lo dijo Es como Se seca Es como Dice así Literalmente Mientras De las cosas De las cosas Que ofrece El mundo Cautivo De la gloria Cautivo De las cosas Vanas Y quiere Ser libre Para seguir A Cristo Con libertad Ese es el que Quiero acá En este altar Que dice Yo quiero Que Jesús Me haga libre Déjenos pasar Déjenos pasar Quiero que Venga acá Y le dice Señor Rompe Las cadenas Luego Que ellos Que la amaron A Jehová En su angustia Los libró De sus Aflicciones Rompió Sus prisiones